Pepito de mis amores Pepito eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme, besame Entre tus brazos Pepito mi corazón Dame más pero un cariño Cántame así, cántame así Con amor Pepito mi corazón Pepito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Pepito eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme, besame Entre tus brazos Pepito mi corazón Dame más pero un cariño Cántame así, cántame así Con amor Pepito mi corazón Pepito mi corazón Pésame, besame, besame Mi corazón Mi corazón Ah, de mis amores Mi corazón Mmm, requierreme mucho Mi corazón Besame Día de Mac Tiene de Mac ¡Gracias!